hola mis amigos una vez más con ustedes en ese su canal preferido tu profe tv hoy compartiéndoles un vídeo muy importante siembra de ñame en recipientes como ya he insistido en muchas ocasiones la producción de alimento es una necesidad y una buena alternativa aprovechar el mínimo espacio y oportunidad para tener mi cultivo en este vídeo tutorial te muestro una técnica simple pero muy práctica como lo es sembrar tu planta de ñame en un balde o cualquier otro recipiente rellenando con hojas secas y por último usando una pequeña capa de tierra o arena en donde siembra la planta de ñame con anterioridad el recipiente es perforado en muchas ocasiones lo cual garantiza el intercambio de gases con el exterior y de esta manera se conservan las plantas a medida que el nivel del material va bajando vamos rellenando con abonos orgánicos para conservar siempre el recipiente lleno hasta arriba los resultados obtienen después de los seis meses o en ocasiones hasta en un año pero durante todo ese tiempo podemos usar la planta como sombrío en una terraza ventana o cualquier otro espacio los resultados son asombrosos no olvides suscribirte y compartir activa la campanita de notificaciones y no olvides soy tu profe tv y hacemos fácil lo que parece difícil vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.